Bueno, pues la sorpresa se la queremos dar al señor rector de la Universidad de los Andes, que ha sido nuestro norte, nuestra luz, nuestro faro, guía, en esta campaña de Palante Colombia. ¡Vamos todos, Palante! ¿Cuál era la idea? Lograr que 500 estudiantes no abandonaran la Universidad de los Andes y otro grupo de universidades muy distinguidas de Colombia. Los aliados de este año están en todo el país, corresponden a perfiles distintos académicos y la idea es que los mejores estudiantes pudieran terminar su carrera, para lo cual la universidad hizo un estudio muy profundo y una lista en la que la meta eran 5.500 estudiantes para 2.500 millones de pesos. Esa era la parte que nos correspondía a nosotros, porque realmente hay un componente muy grande que ponen las universidades. Es decir, la otra parte la pagan las universidades. Y el esfuerzo, pues no pintaba muy bien por la dificultad que ha tenido el país, la pandemia. Por eso, antes de saludar al profesor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, Andrés, usted tiene ya un consolidado, una cifra que podamos garantizar, y como dice Lucas, si llega algo más, pues mejor, pero quisiera saber qué cifra podemos garantizar. ¿De qué estamos seguros hoy? ¿Qué tenemos en la mano? Mire, Julio, y con los buenos días para el rector, esta mañana desde muy temprano con el equipo de la campaña y de la Universidad de los Andes, de Filantropía de la Universidad de los Andes, estuvimos exprimiendo los cunchos como cuando usted está en una fiesta y la gente no se quiere ir, pero ya no queda mucho, y entonces usted comienza a sacar de donde no tiene. Hoy, pues estuvimos en esa tarea, sacando de todas partes, para poder darle al rector una cifra de la cual estamos absolutamente seguros. Y por lo tanto, le quiero contar lo siguiente a usted y a los oyentes y al señor rector. El día de ayer, entonces, recaudamos en nuestras oficinas 100 mil pesos, en los cajeros de Colpatria, 406 mil pesos, en tarjetas débito, 3 millones 710 mil pesos, en tarjetas de crédito, 1 millón 260 mil pesos, en los almacenes olímpica, 10 millones 365 mil 711 pesos. Ahí quiero hacer una pausa y contarle a usted y al rector, y a los oyentes y a la familia olímpica, que con esta cifra olímpica supera los 500 millones de pesos este año, convirtiendo eso en el mejor año de recaudo en olímpica. Así que a doña Linda Char, a todos los empleados trabajadores de olímpica, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que han hecho, porque este, a pesar de las adversidades, ha sido el mejor año de recaudo en olímpica. Y tenemos toda una serie de donaciones que le voy a ir leyendo a continuación. Finesa S.A., 17 millones 500 mil pesos. Hay una donación anónima, colectiva de la Universidad de los Andes, de 45 millones 62 mil 521 pesos. La Universidad de los Andes, usted sabe, tiene una fundación en los Estados Unidos, a través de la cual hemos ido recogiendo dinero durante la campaña. Y nos han mandado un total, no va a ser total, total, pero es un total parcial muy bueno, 34 millones 202 mil 600 pesos, que llegan a través de la University of the Andes Foundation. Así se llama. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, a través de sus donantes cercanos, a través de empresas cercanas a la universidad, ha recaudado 78 millones 438 mil 388 pesos. Una donación que llega a través de la Universidad Autónoma de Manizales, de Pacífico 3, se llama la compañía, 20 millones de pesos. Laboratorios Edo, cercana a la Universidad Autónoma de Occidente, 10 millones 500 mil pesos. El Banco Santander, Julio, su filial en Colombia, nos hace una contribución de 40 millones de pesos. Y así hay cientos de donaciones más, por cifras, a partir de los 2 millones que han llegado el día de hoy. Todo eso, Julio, que le acabo de leer, y a usted y al rector, suma la cifra de 306 millones 375 mil 220 pesos. Esa es plata que tenemos ya asegurada. Y con lo cual, Julio, y para el rector, el total que podemos decir el día de hoy, es de 5 mil 377 millones 988 mil 287 pesos. Pelamos de 5 mil 400, pero ahí está, 911 mil 158 personas. Algo pasa hoy, pero hay que ser realistas. Lo que le podemos reportar al profesor Gaviria es, 5 375, ¿Usted, por favor, me puede dividir 5 375 por 5? Ya se lo divido, 5 375 dividido 5 da 1075. Caramba, si pudiéramos hacer los 1100, pero bueno. Doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos quienes han estado detrás de esta iniciativa filantrópica, como la llamamos. No sé si Julio recuerda la primera conversación que tuvimos, yo creo que fue hace un mes largo, dos meses, que Alberto estaba un poco pesimista con esa meta que nos habíamos fijado de 3 mil millones, pues tenemos un cumplimiento por encima del 75%. Hablábamos de cientos de estudiantes beneficiados, yo creo que podemos hablar ahora de mucho más de mil estudiantes en las seis instituciones que usted ha mencionado. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecer a todos quienes han estado detrás de esto, a Olímpica, a los colombianos que donaron en Olímpica, más que en los años anteriores, a pesar de todas las dificultades. Decíamos entonces que ese espíritu solidario de pronto iba a crecer y creció. Escóciaman, que también yo creo que ha jugado un papel muy importante, ha sido un socio este año y los años anteriores también en esta iniciativa que hemos tenido, a las tres o a las seis universidades, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Manizales, de Occidente, la Universidad de Ibagué, de la Tecnológica de Bolívar y la Corporación Minuto de Dios, que han sido socios extraordinarios. Y volver, Julio, a reiterar el espíritu de esta campaña. Son muchachos en sus últimos semestres, muy buenos estudiantes, que por razones económicas, en medio de la crisis económica más grande que hemos tenido en un siglo, iban a tener que dejar sus universidades. Su vida iba a ser distinta, aunque suene grandilocuente. Y con esto hemos protegido y hemos logrado que terminen sus estudios universitarios miles de muchachos en todo nuestro país. Gracias de nuevo, Julio, por esta iniciativa. Gracias, Andrés. Gracias a todos. No, profesor. A usted por permitirnos otra vez unirnos a esta campaña en donde exalumnos, que les ha ido muy bien en su vida, profesores, exprofesores, pues también sumaron desde las seis universidades. Doctor Gaviria, yo quiero volver al manual del pesimista de Alberto, que siempre nos decía, nos va a ir picho, nos va a ir picho porque todo está picho. Y él mantiene pues un nivel de pesimismo que dio hasta para un libro. ¿Quiere decir entonces que en las dificultades, en los momentos más difíciles, la inspiración de donar nuestra bondad a cambio de contraerse, por el contrario, sale mucho más a flote, se vuelve más grande nuestro deseo de ayudar a los que están mal? Yo quiero pensar de esa manera, Julio. Yo he visto, no solamente aquí, sino en muchas instancias, algunas tienen que ver con exalumnos de la universidad, algunas tienen que ver con estudiantes de la universidad, algunas tienen que ver con profesores, otras con el sector privado, otras con el sector público. Innumerables esfuerzos de solidaridad. Ven un problema y tratan de ayudar, colectivamente. Yo creo que ese sentido de solidaridad, ese sentido de que todos estamos juntos en esto, se ha exacerbado en esta coyuntura. Así lo he observado yo, y tengo muchas anécdotas, no tenemos tiempo de repasarlas todas, y así quiero pensarlo también, Julio. Por eso yo creo que hay en esto, más allá de los números, de los 5.400 millones y las cifras que hemos contado todos los días, yo creo que aquí hay un ejemplo de unirnos para una causa específica que hemos descrito de manera detallada, exhaustiva, complementar los esfuerzos que hace el Estado. Nosotros en ningún momento queremos reemplazarlo, sabemos que la responsabilidad primaria está en los sistemas de bienestar públicos, pero yo sí quisiera celebrar, más allá de la cifra, Julio, este esfuerzo filantrópico, la mucha gente que participó, la forma como se está tratando de ayudar a quien no se conoce, lo que de alguna manera como seres humanos nos enaltece. Rector, quiero volver con usted sobre la causa y hablar del tema de la deserción y usted nos contaba en un principio estudiante que se va, no vuelve, ese cuento de que aplazo un semestre y vuelvo, no pasa, y la deserción es un fenómeno que incluso más allá de la pandemia es preocupante en nuestro país. Cuéntenos un poco de ese fenómeno desde el punto de vista de la universidad, cómo se ve en nuestro país. La deserción de la educación superior, Andrés, en Colombia es muy alta por muchas razones, unas tienen que ver con también las condiciones socioeconómicas, son personas de familias vulnerables que ingresan a la universidad haciendo un esfuerzo que sucede un choque socioeconómico, pierden una buena parte de sus ingresos y tienen que salir de la universidad. Hay también aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación secundaria, muchachos que entran en la universidad con ilusiones pero simplemente no pueden. La tasa de deserción global del sistema educativo de educación superior en Colombia está cercana al 50%. Esperábamos, hubo estudios aquí y allá, todavía no confirmados, solamente en retrospectiva tendremos las cifras, de que este año solo, sumando todas las razones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el deterioro de las condiciones socioeconómicas, podríamos tener una deserción del 20%. Esto es, uno de cada cinco estudiantes universitarios en Colombia iba a dejar sus estudios en el año 2020. Esas cifras no están confirmadas, pero hacen parte de algunos estudios. En las mejores universidades, en eso se cuentan algunas de las universidades socias en este proyecto, y la Universidad de Los Ángeles la deserción es menor, pero supera en todo caso el 10%, iba a crecer y estaba creciendo como consecuencia de la crisis económica que recordemos, Andrés y todos los oyentes, ha disminuido en 30% los ingresos promedio de los hogares colombianos. Es un choque que no habíamos visto, repito, en más de 100 años. Una disminución del 30% de ese choque, un aumento de la tasa de desempleo muy concentrado en las clases medias urbanas, donde viene buena parte de los estudiantes universitarios. Y aquí yo quiero decirlo de nuevo, no quiero abusar de la gran dilucuencia, estamos salvando más de mil vidas con este esfuerzo filantrópico, con lo que han hecho ustedes, Andrés, con el equipo de las diferentes universidades y con nuestros socios. De nuevo, reitero el agradecimiento a todos. Yo creo que es el principal mensaje del día de hoy. Profesor, yo valoro muchísimo todas las donaciones, ¿no? Tenemos donaciones grandes, no entro a hablar de ninguna en particular porque se me olvidarían muchísimas de la comunidad universitaria, del profesorado, pero yo valoro muchísimo esa persona que va a comerse un roscón con una gaseosa y deja quinientos pesos. Es que ahí pasa algo muy interesante, profesor Gaviria. Es que una persona que almuerza con un roscón y con una gaseosa pues es una persona que tiene una limitación económica y quinientos pesos o trescientos o seiscientos, no sé cuál es el promedio de donación de la olímpica, pues es algo que muestra en un país con tanta contaminación de problemas que no quiero mencionar en este momento, es que hay dentro del colombiano hay una beta, hay una ADN de que somos buenas personas, profesor. Yo opino lo mismo, Julio, que somos buenas personas, que hay una pugnacidad que a veces caracteriza muchos de estos problemas colectivos, que hay una pugnacidad que a veces viene el debate político que parece contaminar todos los ámbitos de la vida pero que en el fondo no es así y en el fondo, Julio, creo que lo somos y en el fondo yo también creo, reitero, tenemos que creer que lo somos y yo creo que esto que ha ocurrido ciento setenta y cinco por ciento por encima del valor inicial del que hablamos en esa conversación, de esos tres mil millones de pesos que lo veíamos como complejo en su momento, ¿quién nos va a donar? Nos preguntábamos si todo el mundo está en una situación muy difícil, jodido, creo que dijimos hace algunas semanas y aquí estamos. Sí, y aquí estamos. Rector, en el balance de este año, de todo lo que hemos hablado, ese acceso universal a la educación ha quedado en pérdidas y con esto pues también la oportunidad de lo que usted hablaba ahora, de disminuir la brecha social y económica del país, ¿cuál es esa luz que usted puede ver por parte del gobierno nacional para disminuir precisamente esa brecha? Yo creo que hay como dos temas superpuestos, el tema estructural de aumento de la cobertura de educación superior en el país, que es una política pública que ha venido mejorando, pero que todavía falta mucho, falta mucho para tener un país donde las oportunidades estén igualadas para todo el mundo, para que todos los muchachos calentosos, que todos los rincones de Colombia puedan acceder a la universidad. Ahí hay un desafío que tenemos no solamente como gobierno, sino como Estado y yo iría un poco más allá como sociedad para que esa cobertura de educación superior se coloque por encima del 50% y siga creciendo. Es un asunto presupuestal, es una discusión que viene desde hace décadas que involucra también un asunto filosófico de la concepción de la educación superior como derecho, donde el país ha hecho avances, pero repito, todavía si nos comparamos con otros países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, estamos por debajo. La otra es los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación que yo valoro en esta coyuntura específica de ayudas a los estudiantes, los esfuerzos que se han hecho en la educación pública de matrícula cero, los esfuerzos que se han hecho por aliviar ciertas condiciones de crédito, por ejemplo, en unas instituciones educativas, nosotros hemos trabajado en muchas áreas, los esfuerzos de coordinación que tenemos, por ejemplo, con la prueba de saber y los mecanismos de admisión. Ahí estamos, como comunidad ya de educación superior que incluye las autoridades públicas trabajando, a mí me preocupa como ciudadano lo que está ocurriendo en la educación básica y media también, las tasas de decisión han aumentado, las brechas entre los estudiantes más privilegiados y los menos han estado creciendo y están creciendo en el mundo y eso va a generar problemas hacia adelante. O sea, el tipo de calidad de educación que se está impartiendo por las razones que conocemos no es el mismo, ha disminuido y eso tiene consecuencias y tiene consecuencias sobre la educación superior y tiene consecuencias sobre las brechas sociales. Ha sido un año difícil para la educación, así lo tenemos que aceptar. Yo he insistido como rector y si se quiere como opinador en la necesidad de empezar a planear seriamente el regreso a los colegios el año entrante, poner ese tema sobre la mesa, dar la confianza con la conversación, no podemos y en buenas partes del país está así, apagar la educación en Colombia. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el 2021 volver a regresar en condiciones por supuesto de seguridad y razonables a las aulas de clase en todo nuestro país. Señor don Alejandro, yo también estoy muy sorprendido con el resultado. De verdad... Alberto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Yo comparto una forma de pesimismo protectivo, lo voy a llamar así, que a veces no me gusta subir mucho las expectativas porque es una cosa que no me gusta hacer en la vida y es disculpar ilusiones. Entonces, a veces tiendo cuando viene una cosa como esta, decir, bueno, entendamos que esto va a ser muy difícil y dejar que el mundo nos sorprenda. Usted también opera de esa manera, ¿no? Sí, señor. A mí me, como le decía, me tiene muy sorprendido el resultado. A Andrés le consta que antes de arrancar le dije que teníamos que ser muy cuidadosos en la expectativa y para mí cualquier suma por encima de los dos mil millones me parecía inalcanzable. O sea, que no era por pos, sino porque pues con los éxitos anteriores me parecía muy arriesgado que nos fijáramos una meta por encima de las posibilidades y me parece que eso se dio. Y se dio a un arriesgo de incurrir en una lamboniada que usted tiene mucho que ver porque su presencia en la rectoría de la universidad por su perfil por sus opiniones con motivo de la publicación de su último libro me parece que es un ingrediente que facilitó que la operación estuviera blindada para que la gente supiera que la donación iba a tener un destino completamente claro sin ninguna reserva. creo que eso juega bastante pero mi pregunta va a algo de fondo sobre la situación general porque pues mi pesimismo no cambia entonces todo está cambiando absolutamente todo está cambiando por lo que las necesidades así lo determinan ¿cómo cree usted que va a cambiar la universidad como tal a partir de esto que hemos tenido que enfrentar? Primero Alberto muchas gracias por la confianza yo creo que el efecto mi va a que ha sido marginal es que ha sido un esfuerzo colectivo la educación superior está cambiando venía cambiando ya Alberto pero yo creo que esto aceleró ese cambio la educación superior un primer cambio que va a tener yo creo que la virtualidad llegó para quedarse yo creo que la oferta de cursos y clases virtuales va a ser sustancialmente mayor y aquí hacia adelante para cada programa va a haber la pregunta de que que sea virtual que sea presencial eso va a tener una consecuencia incluso sobre la misma vida universitaria la misma configuración de los campos universitarios había en el pasado tuvimos en Colombia y en el mundo un esfuerzo muy grande en infraestructura física yo creo que eso va a cambiar muchas universidades están empezando a concebirse como plataformas que ofrecen programas modulares la gente simplemente va a poder decir mire yo este curso de esta materia lo veo en esta universidad lo veo en la otra lo veo aquí y voy juntando en diferentes universidades cursos y lo que hacen las universidades es homologar vamos a tener una globalización de la oferta probablemente lo que vamos a tener en Colombia primero en posgrado pero de manera muy intensa en esta década es competencia de universidades por todo el mundo las universidades van a tener que conectarse más con las demandas de la sociedad vamos a tener que ser mucho más flexibles el tipo de programas y competencias del pasado no son los del futuro casi sobre decirlo es un lugar común yo creo que así como ocurrió con los medios de comunicación y ustedes conocen bien la transformación que no podría llamar una revolución estamos a puertas en la educación superior como consecuencia de los cambios tecnológicos acelerados por la pandemia de una gran revolución que probablemente va a llevar a cambios importantes y a que no todas las universidades puedan estar en ese ambiente más competitivo más complejo con aspectos positivos sin duda porque yo creo que vamos a tener más alcance le vamos a llegar a más gente yo lo dije creo que en la entrevista pasada y lo vuelvo a reiterar aquí yo creo que las matrículas universitarias en este nuevo ambiente tienen que disminuir habían crecido y habían crecido mucho eso había sido un factor allí de exclusión pero yo creo que va a haber cambios de diferente naturaleza pero en esto quiero ser optimista Alberto de pronto estos cambios van a ser para bien de pronto se rompió un poco esa inercia que se traía desde atrás de seguir aumentando las matrículas para construir infraestructura ese modelo en el que se basaron muchas instituciones de educación superior y yo creo que algo de eso va a cambiar vuelvo y repito para bien Rector Gaviria a propósito de opiniones pues quiero cambiar también de tema por la última que de alguna manera ha generado controversia que tuvo que ver con el tema de las vacunas cuando el presidente anunció que las vacunas para los venezolanos indocumentados en el país no estarían disponibles sino para los que estuvieran regularizados usted rápidamente escribió no vacunar a los venezolanos es una mala idea desde el punto de vista epidemiológico pero es sobre todo una propuesta antiética y esto obviamente alimenta ese debate y a uno la preocupación que le da es que coincidiendo en lo personal con lo que usted dice que la xenofobia es popular y que uno ve muchas de las reacciones en contra de lo que usted afirma en ese sentido yo también me sorprendí Félix se lo digo sinceramente muchas mayoritarias creo sí exactamente y entonces esa es la preocupación que que se esté volviendo popular la xenofobia en un momento de crisis como el que se está enfrentando yo voy a tratar de explicar la opinión en tres partes que me parecen importantes en este debate la primera es lo voy a decir así jurisprudencial si se quiere legal y es la jurisprudencia de la corte constitucional y la misma ley estatutaria de salud la ley diecisiete cincuenta y uno habla que el derecho fundamental a la salud no solamente para los ciudadanos colombianos sino lo expande incluso a los residentes en Colombia entonces yo creo que si uno mañana hay dijéramos una persona de ochenta años fase uno de vacunación no ha regularizado su situación migratoria vive pronto con algunos familiares por allá que tenía en Colombia yo no creo que esa persona pueda excluirse de los planes de vacunación la corte constitucional así lo ha dicho de manera reiterada entonces hay un aspecto como jurisprudencial en este debate el segundo es el que usted señala como cultural salir a decir me parece y uno entiende a veces las razones de que los venezolanos con nombre propio no se van a vacunar los venezolanos ilegales yo creo que alimenta un poco esta xenofobia y esa división entre bueno aquí estamos nosotros y allá están ellos que no me parece yo creo que Colombia en eso debemos ser optimistas para utilizar la misma expresión que hemos dicho ha sido un país que ha respondido con altura que históricamente esto se va a reconocer que eso ha mostrado volviendo a lo que decía Julio lo que somos como naciones yo creo que en eso tenemos que seguir siendo así que es un país que ante una de las crisis humanitarias más grandes que ha tenido nuestro continente en la última generación ha respondido con compasión y ha respondido como corresponde y le ha dado ejemplo al mundo y vuelvo repito yo creo que eso debería continuar de esa manera la otra discusión es migratoria presupuestal la gran mayoría de los migrantes venezolanos son jóvenes incluso jóvenes hombres en su gran mayoría ese es el perfil socioeconómico y demográfico estarían en las fases cinco o seis o sea muy adelante en el tema de vacunación yo soy optimista que en ese momento el portafolio de vacunas va a ser mayor vamos a tener otras vacunas incluso a precios mucho menores y que el impacto presupuestal no va a ser tan grande se ha dicho yo creo que el presidente así lo explicó que él tiene un temor que no puede entender de que vaya van a venir miles de venezolanos a vacunarse que vamos a invitar una gran otra oleada migratoria que se suproponga la primera mi experiencia como ministro de salud ahí me tocaron las primeras partes de esta oleada migratoria nosotros creíamos que eso iba a pasar que pacientes de VIH y de pacientes de cáncer enfermos renales crónicos iban a llegar a Colombia buscando tratamientos mi experiencia es que eso no pasó como pensábamos por muchas razones y esto es decir que los motivos de salud no son los principales motivos que determina los flujos migratorios entonces yo tampoco dada mi experiencia dada lo que yo he leído y lo que conozco creo que decir que vamos a vacunar a algunos venezolanos va a multiplicar los flujos migratorios por dos y por tres esa es un poco mi visión del problema Félix pues muy ilustrativa la pedagogía sobre ese punto de vista rector ha sido un placer espere julio espere julio porque es que está sonando el fax de la W acaba de llegar un papel membreteado ella le mandó decir que no que no le interesa papel membreteado con la L del partido con la L del partido liberal que andan en una enguesada pero a mi no me ha llegado ese papel membreteado no es que nos acaba de llegar aquí al fax de la W que andan en una enguesada que si la derecha que si la izquierda que si Uribe que si Char que si Petro que si y que el único que lo saca de este problema es usted y además me adjuntan la última medición de Guarumo donde aparece el profesor Gaviria con la cuarta imagen favorable más alta en el país la imagen desfavorable menos alta solo el 5.2% y mucho espacio para crecer 58.8% que no sabe y no responde me piden que le pregunte si tal vez en este periodo festivo periodo de reflexión de lectura de mirarse al espejo y decir quién soy para dónde voy cuáles son mis sueños que si en ese periodo usted de pronto no puede reconsiderar su posición veremos qué pasa con el periodo de reflexión e introspección yo he dicho siempre que no me he visto mucho en la política electoral yo he pasado buena parte de mi vida en este entorno en el que estoy ahora en la academia y he defendido esa idea de que uno puede también hacer la diferencia en la sociedad desde el mundo de las ideas del conocimiento de la academia yo creo que sería un poco contradictorio salir corriendo ante la primera encuesta que saca un dato que ni siquiera sé que soy voy a terminar la pregunta diciendo lo siguiente feliz navidad para todos los oyentes muchas gracias a ustedes por esta campaña y que le enciman que se puede llevar a Andrés Torres de tesorero yo con Andrés Torres trabajo en lo que sea pero bueno va a haber reflexión al menos va a haber reflexión por eso es que ya lo veo menos para una encuesta otra encuesta y entonces no pues es que usted se imagina un tipo de esos uno de esos expertos en campañas políticas mira esa encuesta y dice miércoles 36% de imagen favorable cuarta persona en el país 5.2% de imagen desfavorable y no y no tiene que ver ni con el centro ni con el extremo centro ni con el centro izquierda ni que no es nada 58.8% de terreno para avanzar eso sí está bien hay un tema interesante que me parece paradójico y que lo mencionaba yo con mi esposa el otro día y es que en el fondo esto es un poco ilusorio porque yo creo que esa imagen favorable viene de la reticencia es o sea es un capital político que se autodestruye cuando se usa de alguna manera yo creo que la gente valora eso que no no que el senador Agudelo no está de acuerdo con usted no 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 que el senador Agudelo dice que a usted que tiene suficiente para destruir y volver a crear que tranquilo saludos al senador Agudelo para usted y para todo su equipo ha sido un placer servirle a las universidades aliadas hicimos el Caribe hicimos el Pacífico y este año usted tuvo la idea de salvar a esos mil setenta y cinco estoy seguro que van a ser mil cien estudiantes para que sigan terminando sus estudios a pesar de la situación fue un honor ya hemos hecho esa llamada Julio así las estudiantes miren no se preocupen por su situación económica que está resuelta y eso la verdad es eso no tiene esa llamada cuando se hace y la gente puede descansar y puede decir ya mi futuro no está en peligro eso justificó y justifica todo lo que hemos hecho de nuevo muchas gracias la verdad un placer gracias rector un millón de gracias no señor feliz navidad siempre Alberto desde hace tres años recuerdo cómo nació esto esto nace en un funeral Alberto en un funeral en la capilla del colegio gimnasio moderno estaba despidiendo a un entrañable amigo que quiero y que extraño todos los días el doctor Gustavo Cárdenas Giraldo que se nos fue muy joven y ahí me encontré con uno de sus hijos Alberto que en ese momento era el decano de economía de los Andes Alejandro Cárdenas si señor y siempre le doy las gracias a Gustavo a Claudia y por supuesto a toda su familia porque si no hubiera sido por eso Alberto pues estos tres años de campaña no se habrían hecho no se nos habrían ocurrido fue una idea de Cárdenas hijo que mide donde va lo recuerdo perfectamente porque el doctor Cárdenas tenía la preocupación de resolver las dificultades que se derivaban de casos que él conocía mediante los cuales la falta de recursos no le permitiría a muchos de esos buenos alumnos continuar la carrera no necesariamente en el último año de su estudio sino en la mitad o al principio y los buenos del pacífico que no tenían zapatos y que cuando llegaban a Bogotá los maltrataban en fin era un reto muy interesante así es de que al doctor Cárdenas mi cariño de siempre donde quiera que esté y bueno Andrés la verdad es que usted haría un buen equipo recogiendo plata para una campaña política Alberto el tipo le iría igual de bien así es de que política es que usted lo oyó dijo yo con Andrés Torres trabajo en lo que sea dijo exactamente así es de que reflexione también en Navidad lo que pasa es que si Andrés acepta esa responsabilidad le tocaría llevarse a Félix para la pica porque es que hay una relación directa entre el resultado y la jodetería de Félix él necesita la jodetería permanente de Félix la presión está en la montadera de Félix exactamente pero pero mire Julio quiero aprovechar ahora que se lo iba a decir al doctor pero ya desafortunadamente además tenía un comité el último del año y nos dijo que se tenía que ir pero mire hay que agradecer a la gente que le ayuda a uno y el equipo de filantropía de la Universidad de los Andes de verdad que es gente que trabaja muchísimo Carolina Ángel quien lo dirige Carolina Mora que están las comunicaciones las personas que los apoyan María Fernanda Benítez y Maribel Rincón gente increíble además todo esto nos tocó por Zoom y cuadrando cuentas por teléfono no nos pudimos ver este año desafortunadamente también a Daniela Pérez que estuvo ayudándonos aquí en pues en Caracol la W así que pues para todos ellos también muchas gracias porque porque esto se necesita trabajar mucho y no es fácil y menos ahora con el tema de la virtualidad entonces tocaba hacer citas con la gente por Zoom para mostrarles que era la campaña porque ni modo de ir a ver a nadie y todo salió muy bien o sea que esa es otra cosa lo virtual y el teletrabajo funciona intenta darle la sorpresita Félix mañana de 5.5 y verá que se lo quita de encima de aquí tres meses le doy en paz 5.5 pobre tipo Andrés Torres ya está como cuando un día se tomó todo el trago y se empieza a tomar el Dubonet de los papás no como cuando el mesero va con la bandeja y quedan cunchos y usted pierde buscando colillas y aprender aprender colillas ¿no? aprender colillas sí nadie tiene un círculo busca una colilla media pero intenta el 5.5 y verá que cierra con broche los cunchos hasta el exterior pero bueno me escribe doña Gloria Vecino de CMI La Noticia y me hace una rectificación Alberto bueno es que yo a esos muchachos los vine a hacer Alejandro no es el de los Andes el de los Andes es Juan Camilo tiene razón Gloria Juan Camilo Cárdenas que es profesor bueno decano de economía de la Universidad de los Andes con él nacieron estas ideas gracias a doña Glorita Vecino que ahora está en sintonía desde CMI La Noticia ya regresamos en La W adiós Gracias.